Sábado 24 de Agosto del 2024, luna llena, San Bartolomé, Apóstol. Mira que interesante, yo no sabía que uno de los doce apóstoles era Bartolomé. Día Internacional de los Parques Nacionales. Es una historia que Balaguer no la dejó escrita. El trabajo que hizo Balaguer con respecto a los parques y a los aserraderos, nadie se lo ha reconocido porque la izquierda dominicana se encargó de no hacer nada, pero sí se encargó de una cosa, de desacreditar la obra de Balaguer. Esa era una materia obligada en la universidad. Pero mira, cuando llegó, el primer enemigo que se buscó fue a su vicepresidente, porque el vicepresidente era un hombre de los aserraderos y cerró todos los aserraderos. creó los parques nacionales y era tan especial que le puso de nombre a muchos parques los que lo deforestaron. ¿Y lo propio hizo en la reforma agraria? ¿Con quién? Lo mismo hizo con la reforma agraria. Ah, sí, sí. Por ejemplo, él le quitó 75 mil tareas de Alejandro Luna y hizo tres proyectos de 25, más un ejemplo. Y entonces le ponía Alejandro Luna 1, Alejandro Luna 2 y Alejandro Luna 3. Le ponía el mismo o no. Yo no sé por qué es que en la historia nosotros estamos descrita. Mira, Bosch vino, vino de fuera, ganó las primeras elecciones. Y hizo lo que tenía que hacer. Buscó financiamiento para Taveras. En vez de ir a Estados Unidos, se fue para Europa. Primer error, buscar financiamiento en Europa con la General Electric Europea para hacer presa de la presa, lo que se necesitaba, una presa. Y la reforma agraria. Pero la hizo con donaciones. Y a las siete de la noche, en el discurso que él decía durante los siete meses que tuvo, él decía, hoy fulano de tal donó 100 tareas de tierra para la reforma. Pero entonces las personas donaban las tierras que le ocasionaban problemas o que no eran productivas. Cuando le dieron el golpe, pasó lo siguiente. Todas esas tierras volvieron a sus dueños porque no se habían traspasado. Viene Balaguer en el 66. Balaguer termina la presa. Hace todas las presas que hay aquí. Hizo la reforma agraria. Con lo comunista, lo apoyaba un sector de lo comunista. Pero no tiene la grandeza de decir, no, no, que él reprimió. Que digan quién era que mataba. ¿Por qué no dicen quién mataba? ¿Y quién mandaba a matar? Pero nos vamos a quedar con esa historia inconclusa. Parques nacionales, presas. 1870. Mueren las matas de Farfán, Pedro Alejandro Pina. ¿Qué buscaba Pina en las matas? 1878. Cesario Guillermo rodea las márgenes de los Sama con el propósito de lograr la caída de Ignacio María González. Al no aceptar los resultados electorales. 1891. La empresa del ferrocarril central es autorizada por Heró a transportar carga y pasajero de San Marcos a Puerto Plata. Mira, Lili hizo el ferrocarril y la energía eléctrica. Porque tú tienes que jugar los gobiernos en la época que gobernaron. Si la pena de muerte era un castigo, ahora no. El detierro era la deportación. No lo quiero aquí en el país. En 1961, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Ross, remite un memorando a Balaguer, en el que evalúa la situación imperante en este país y le recomienda la realización de cursos de acción diseñados para fortalecer su programa de democratización e inducir a la oposición moderada, a Ramfi y Trujillo y a los militares. Siempre están metiendo la cuchara. 1963. Vox solicita al embajador de Estados Unidos, Balomar, en una reunión para tratar la crisis política que afectaba el gobierno. Imagínate, estábamos en agosto. El mes siguiente lo tumbaron. 1988. El Poder Ejecutivo dispone de al lado de los retos Pedro Enrique Jureña y de su madre, Salomé, a la iglesia de las Mercedes, de la iglesia de las Mercedes, al peón, al panteón nacional. En las efeméries internacionales tenemos que Ojeda descubre el lago de Maracaibo en Venezuela, lo que se llamó Pequeña Venecia, por eso es que se llama Venezuela. Mira qué interesante, ahí nací yo, ¿en Venezuela? sobre el lago Maracaibo, una parte que había, que tenía una pequeña población sobre el lago. Y usted vino pequeño para acá, al sur. ¿Eh? Usted vino pequeño al sur del país. Eso fue un evento, una coincidencia. Los padres míos se fueron a a Venezuela, recién casados, porque unos primos lo indujeron porque habían descubierto petróleo y las grandes compañías americanas estaban llegando a Maracaibo, que era el lugar donde estaba el petróleo. Entonces, ellos se fueron y pusieron su negocio en un municipio que se llama Lagunillas, que es justamente una parte del lago, tiene una parte en tierra y entonces sobre madera hicieron una pequeña Venecia. Y ahí nací yo. Pero el clima era muy caliente, era más caliente que donde nació mi mamá, aquí que era en Azua. Azua era y después pareció que el petróleo estaba en Azua, aquí, en el charco largo. Bueno, el cuento es que solamente nos pasamos menos de un año, pero al regresar se dificultó por la guerra. en el 39 se fueron, estalló la guerra, regresaron en el 41 con la guerra en su buena. Tanto así que en el barco que vinimos, porque ya yo existía, nos trajo hasta el puerto de Santo Domingo y regresando lo hundieron los alemanes ahí afuera porque el Caribe estaba lleno de del submarino alemanes. Submarino y seguro los alemanes. Así es que ese victoria. y después entonces un pariente le dijo mira como tú encontraste que Azua y Venezuela y Maracaibo son calientes. Te voy a recomendar un sitio que es el mejor clima que hay, que un pequeño valle perteneciente a la provincia benefactor que es actualmente San Juan de la Maguana y vivimos 14 años en el cercado. ¿Y los otros parientes suyos allá? Perdón. ¿Los otros parientes suyos? No, ellos se quedaron porque estaban allá. bien, entonces Pizarro retorna a la desembocadura del Amazonas luego de la travesía de ocho meses hasta sus fuentes y lo bautiza por haber sido atacado por mujeres indígenas con arco y flecha. por cierto aparece hoy en el periódico El Listing en el New York Time que los Amish es una religión como los mormones y como los no, los menonitas son como los Amish y como los mormones se instalaron en el Perú para cuidar la Amazonia y ellos todavía usan el transporte original en vez de ser no les gusta usar los vehículos usan caballos tienen costumbre que evitan las cosas modernas es una iglesia ah bueno estamos hablando del cercado allá fue el primer lugar que fueron los menonitas hicieron una iglesia allá y tenían una misión bien 1879 estalla en Cuba en Cuba la llamada guerra chiquita que la declaró Maseo 1929 Arafat muere en Francia bueno murió en Francia en el 73 Allende nombra a Pinochet comandante y jefe del ejército en sustitución de Carlos Prats bueno 1991 Gorbachev dimite como secretario general del partido comunista y Ucrania proclama su independencia de la unión soviética 2005 la prensa de Estados Unidos expresa en editoriales y artículos un rechazo al llamado del predicador Robertson que para deshacerse de Hugo Chávez había que asesinarlo un día como hoy nació nuestro querido amigo y colaborador sabatino don César Sandino de Jesús ex ministro de agricultura está de cumpleaños es agrónomo y pertenece a este grupo de ingenieros agrónomos que durante los últimos 50 años ha dirigido el ministerio es un grupo que aunque pertenecen a diferentes partidos políticos con excepción de Villa Álvarez y Toral todos son es como una tiene unos jefes unos líderes que han sido número uno Sandino de Jesús número dos Fernando Álvarez porque tú estás hablando de la edad no estoy hablando de incidencia en el sector todos a mí todos los ministros son amigos de ellos o fueron amigos o fueron alumnos Sandino fue director del día del director del intabaco también pero comenzó con Fernando Álvarez ahora el que más lejos llegó fue Hipólito sí que tengo una noticia rara tú sabes quién es el candidato de la AMPA 34 años después ¿quién? ¡Oh! el que viene todos los tábados aquí Tito Tito Hernández candidato al secretario general de la AMPA él fue secretario de la AMPA hace 34 años fue un candidato yo que yo 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 hablé con él ayer le digo Tito y quiero que vaya para que me cuente que se te quedó por hacer que tiene que volver 34 años después bueno él tuvo el de los secretarios de la AMPA que fueron ministros y que tuvo oportunidad de hacer por su clase fue él porque todo eso acuérdense que fue el gobierno y toda esa gente de los diferentes partidos del PNB y de todo vengan entren todos y le dio oportunidad a muchísima gente César Sandino mi querido amigo el doctor Ramón Emilio Concepción que por razones de salud no participó en la convención en la lucha por la presidencia de la república que se avecine en el 28 espero que se recupere para que cuente con nosotros y Dalma de Castro Griselna Hernández Indira o Indira Sanabia cumpleaños una persona muy querida porque hereda un afecto que es tú sabes que uno a veces es amigo de los papás cuando uno es viejo y los hijos heredan el afecto yo era muy muy amigo de Henry Molina y hoy cumpleaños el hijo de él y ese hijo por una coincidencia es presidente de la Suprema Corte de Justicia Noel Ureña presidente de la asociación expresidente de la asociación de empresas de Herrera Bianca Abreu y Julio César de la Rosa Tiburcio de Alianza Dominicana contra la Corrupción ad hoc esas son las efemérides y cumpleaños de hoy está ya con nosotros Ramón Santo como siempre eh tenemos algunas cosas que queremos mencionar uno es que parece que el presidente Abinader escogió como contendor a Leonel Fernández también Haití sigue en un limbo y ayer el primer ministro inspeccionó el canal Dajabón que a nosotros no nos gusta que le digan masacre también el primer ministro de Haití perdón el primer ministro de Haití si el presidente de la de la consejo de cerrar lo que han hecho eh también estamos rumbo a una reforma que está muy discutida el tema de los apagones eso no se puede evitar porque solamente usted tiene que mirar su bombillo mirando el bombillo usted lo sabe en Estados Unidos la candidatura de Kamala va por buen camino Venezuela cometió el error de ratificar el triunfo a través de la suprema corte república dominicana el maduro de quien va a ser esto puede ser que esa gente estén siguiendo una una táctica que es retardar cualquier solución porque a veces la gente y los medios se cansan y cuando uno se cansa puede ser el tema puede ser que tengan o se ablanda o de ese tema o acepta cualquier negociación y independientemente del tiempo que le corresponde para volver a tratar el tema nosotros no quisiéramos dejar de oír la opinión de Ramón porque a lo mejor yo no tengo una percepción clara de la situación este programa desde hace más de tres años regularmente los sábados invita a una persona que tiene un negocio y es que él cultiva el arroz mecanizándolo tiene equipos de mecanización en que siembra abona mantiene limpia y cosecha de esa forma se logra igualar el costo del cultivo del arroz aquí y en cualquier parte del mundo puede haber una pequeña diferencia pero no es mucha por ejemplo puede ser que el combustible sea un poco más caro aquí pero el personal que maneja el equipo de mecanización es totalmente dominicano tiene otro efecto todo el proceso de preparación y siembra manual del arroz se elimina si se eligen las tierras adecuadas para mecanizar y nosotros llevamos tres años nos cogió el vencimiento del derecafta y hoy nosotros tenemos de nuevo Olivero hablar del tema que con tiempo nosotros hemos tratado Olivero y España sábado por sábado ha venido y ha hablado del tema y eso nos resuelve dos cosas el costo de producción se amortizaría bastante con eso que va a pasar y es que siempre aparecerá un arroz más barato que el de aquí sin embargo si se mecaniza la situación habría que discutirla además no resuelve un problema migratorio porque es muy raro que tú veas a un haitiano conducir una sembradora o una cultivadora son equipos que merecen un entrenamiento especial queríamos decir eso porque hoy tenemos a Faña a Olivero y a Fran Tejada posiblemente Fran y España nos hablen del tema Ramón ahora cuando cuando ya vence el Derecafta no tenemos ningún compromiso con los países que originalmente firmaron nosotros podemos subsidiar podemos hacer cualquier cosa con nuestro arroz no se puede no eso tiene sus regulaciones hay que seguir respetando que cosa lo que ellos también respetan porque ellos siguen subsidiando porque ellos le buscan la forma subsidiar la exportación por ejemplo los impuestos que se le ponen a esos intercambios son internos por ejemplo aquí se hizo un ejemplo de eso el tema de los automóviles no iba a traer un problema nosotros aquí con el Derecafta porque iban a estar en una posición muy aventajada los vehículos de origen americano y entonces aquí nos inventamos una cosa interna en la que no entre el Derecafta pero vamos vamos a ponerle impuesto a la primera placa en el caso del sector agropecuario nosotros podemos ahora mismo tasa cero para el sector agropecuario y no le importa a nadie fuera de aquí tasa cero en financiamiento si tú eres productor de arroz tú no pagan impuestos para comenzar para poder bajar el arroz es seguro número dos si tú eres productor de arroz todo lo que tú traigas para producir arroz no va a pagar impuestos si si se puede hacer pero eso no es sostenible en el tiempo porque el valor de financiamiento de la agropecuaria nacional es bastante alto es muy alto y entonces recuerde que el dinero como usted dice de la medicina tiene un costo no tiene precio pero tiene un costo exacto entonces ese costo de operar y de manejar hay que buscarlo entonces se sale del principio la banca porque el sector agropecuario es uno de los sectores productivos incluso la gente le llama sector equivocadamente porque el sector agropecuario no es un sector desde el punto de vista del análisis económico que hace el banco central entonces pero lo que si usted puede estar seguro es de que aquí hay mucha gente haciendo esfuerzo en la dirección y logrando cosas en la dirección de que podamos competir porque nunca se va a dar el caso de que todos los países que intervienen en un producto tengan el mismo costo de producción porque entonces eso sería la igualdad de todas las cosas de las tierras de la distancia a veces usted tiene un país que le cuesta mucho más producir una cosa pero geográficamente está mejor ubicado porque a lo mejor el mercado está en un lugar donde es más cercano a cualquier islita que sea ese país productor te voy a decir algo ayer yo me encontré una persona y me dijo algo en el orden personal que tenía que ver con algo que él percibió me dijo mira yo estoy viendo el programa y te estoy te estoy viendo medio jarto sin embargo veo a tu hijo que es optimista y piensa que el presidente en este tiempo puede hacer una gestión con un buen resultado pero te estoy viendo a ti estoy preocupado te quiero decir espero que eso que tú estás sintiendo no produzca que te vayas y yo le dije mira tú quieres que te diga una cosa yo no sé si me voy o no pero si me voy no tengo que hacer tendría que seguir o no tengo nada que hacer pero me he dado cuenta de que a veces no vale la pena pasarse tantos años con los mismos temas tú sabes lo que es Ramón que nosotros estamos hablando de apagones más que nunca y buscando razones que existen razones que existen que estamos hablando de arroz cuando nosotros hace 40 años estábamos hablando de autosuficiencia alimentaria y de que si podíamos cambiar y que de el sistema de hábitos alimentarios y volver a hablar de lo mismo todo el tiempo entonces la conclusión que llegué no se lo dije al amigo es que aquí existen agendas ocultas aquí hay persona que te dice algo y le está diciendo y hace análisis muy apropiado muy correcto pero tiene o conocimiento o es vocero de alguien que tiene una agenda oculta que es una agenda oculta por ejemplo nosotros vemos hoy una fotografía del primer ministro haitiano inspeccionando el canal de jabón y él se para con una cachucha y mira y yo del lado haitiano y yo pregunto ese tema no está resuelto y ese tipo que está sentado ahí no tiene el poder para resolverlo porque eso no lo hicieron en el gobierno de él ni se sabe quién lo hizo entonces buscando un motivo para algo tú tienes esas agendas que tú dices y por qué el PLD que fue que sustituyó a Hipólito y a Sonia Guzmán en el 2004 se pasó del 2004 al 2020 y no hizo nada para prepararse para el Derecafta porque esto después se resolvía sin embargo estamos mira nosotros paramos acá a Ramón Santos cuando entró a hablar el Derecafta no es arroz es una serie de los vehículos pero los vehículos traen como consecuencia que tiene lo que se llama efectos no deseados cuál es el efecto no deseado el efecto no deseado es la capital llene carro el efecto no deseado el consumo de combustible fósil que en el año 2018 Antonio Marte trajo unos carritos Sonata Sonata y le dijo a un amigo que él le podía ceder uno en 260 mil pesos y ese mismo carro ayer un amiguito mío pagó 500 mil pesos por el carro usado igualito un Sonata igual que aquel pagó y después veo que mi querido amigo el doctor Roque candidato presidencial médico vivió en Corea y habló de que él tuvo que ver con la traída de su carro y Roque ha hablado de muchas cosas y nos puede dar una explicación inclusive alguien lo critica porque hay un video que él dice yo soy yo tengo nacionalidad coreana es que él tuvo un tiempo en que parece que Corea para tu poder hacer cierto negocio tú tienes que ser hacerte o residente o tienes que hacerte nacional y hay una serie de explicaciones que aquí no le quieren dar a uno porque hay agendas ocultas y usted tiene que saber cuáles son las razones pero ahí en si usted quiere yo conozco algo del tema de Corea y de la importación de vehículos de gas propano que no fue una iniciativa ni del gobierno ni de los coreanos y nada fue cuando a usted lo acorralan quien no lo acorralan cuando lo acorralan el mercado de vehículos usados aquí se estaba manejando con lo que recibían de los que compraban y con los carritos usados que traían de Estados Unidos y con y con unos carritos que traían de Japón con el guía a la izquierda a la derecha había unos peruanos que los convertían ¿te acuerdas? ya se hizo un personal de miles de personas que sabían convertirlos eso se constituyó en un negocio con la ventaja para el país de que esos carros venían casi nuevos porque Japón usted sabe que es pequeño y esos carros no corrían venían todos esos carros Toyota nada más el problema era la inversión del guía entonces los importadores comenzaron a defender una posición que ellos decían que esos carros eran un peligro porque eso le daba duro al mercado eran carros baratos y casi nuevos mira aquí tú entonces me déjeme terminarle la idea entonces hasta el libro a mí me regalaron un libro del gordo de una pulgada con los defectos de esos carros pero los carros en diferentes países se manejan de diferentes lados los carros vienen para que se manejen del lado izquierdo y del lado derecho entonces eso obligó a buscar una salida para todo ese mercado que había y fue donde surgió el tema de traerlo de Corea de gas esos carros con 500 mil y con 600 y 700 mil kilómetros que vienen y el carro está el país está lleno de esos carros hubiera sido preferible haber dejado el otro mercado informal que venía de Japón que eran vehículos de más duración de menos precio y el único problemita era que aquí le invertían el guía de un lado para el otro no quisiera que los amigos televidentes que conocen el tema que acaba de desarrollar Ramón piensen que esta es la única razón que justifica el tema del origen del sonata y de los carros usados miren aquí tuvo el presidente de la asociación de concesionarios y son tantos los elementos que tienen que ver con vehículos ese es uno y ese es muy importante no es un problema del guía y de la transformación ese uno y es así y cuando te traen un mecánico de América del Sur especialista en cambiar el guía esa es una situación pero le voy a decir algunas número uno no es lo mismo un dealer que un concesionario el concesionario es la persona que representa al fabricante en el país tiene precios especiales trae vehículos nuevos tiene la obligación de dar servicio tiene que tener un stock de piezas ese es el concesionario tiene el control de los lead dealer a veces le vienen ofertas de sobreproducción de otros países tienen cuotas le dice usted esa tajo tiene que vender 10 o 100 o 25 al año o si no este modelo no va para República Dominicana usted se encuentra con una Toyota que tiene 20 o 25 modelos y que es eso que depende donde la fabrique esto con respecto al concesionario el dealer de quien se nutre o el que trae lo que dice Ramón el que trae el carro vía y le entregó otro ese uno el que va a la subasta a Estados Unidos subasta y trae otro el que va a una subasta donde hay carro ahogado que tienen problemas y se lo venden a un precio especial el que va hacia a China o a Corea y le venden el carro con el guía en la derecha a un precio o un taxi en Corea que está obligado a retirarlo del servicio a una cantidad de kilómetros entonces lo mandan para acá pero aquí tú ves que no prohíben carros que se no hay una prohibición para importación ¿por qué? por la causa principal que existe y que no lo pueden quitar hay una cosa que se llama presupuesto lo que tú presupones que vas a recaudar pero lo que vas a gastar es como la casa de familia la casa de familia hay tres comidas que hay que buscar hay un alquiler y hay unos colegios o tienen precio y tienen un costo esta casa se gastan 35 mil pesos y no lo cambia a nadie pero el hombre tiene que hacer un presupuesto de cómo va a conseguir esos 35 y eso mismo hace el Estado y ese carro usado por eso que usted ve que dice no vamos a traerlo de 10 años de uso no pero vamos a 10 años usa mucha pieza vamos a traer una más con 5 años viejo ¿por qué? porque no se puede prohibir la importación porque en el presupuesto están los impuestos que pagan esos carros los chinos y cómo es posible que aquí en 10 años se haya llenado esto de chino y qué negocio ha hecho San Lobatón con esos chinos y el anterior que estaba ahí para que aquí traigan los chinos antes los chinos venían pobres ahora vienen ricos lo que pasa es que yo me pregunto si no fuera por el precio que los chinos venden nosotros podíamos comprar todas las cosas entonces la aduana en su presupuesto tiene que cada furgón paga una suma pero ahí no viene droga porque los chinos no te mandan droga lo que viene es cosa ahí adentro entonces esto demasiado complicado demasiado complicado con respecto a los presupuestos yo veo que aquí se va a hacer una reforma constitucional para unir las elecciones ponerle un candado y Luis Abinader quedará como el gran hacedor de un proyecto que lo eliminó a él mismo y yo le voy a decir yo voy a ser primero yo que cuando yo vea que todos esos muchachitos que tienen el PRM no dan pie con bola le vamos a decir en el 2025 o en el 2026 mire presidente hay que hacer una reforma otra vez para habilitarlo a usted porque usted es lo único que le gana a Lionel entonces no hay una reforma ni una ley ni nada que esté dirigida a resolver el problema del Dere Kafta y es un problema que tiene que mortificar a todo el mundo ¿por qué? porque la bandera nacional arroz visual y carne si lo llevamos a lo normal arroz es arroz y carne y pollo no se ha hablado de eso no se ha hablado de lo que dice Ramón de los vehículos entonces vamos a seguir vamos a seguir hablando de que de lo que la gente quiere la luz señores ahí está lo que persona atacando de que a Celso Marrancini y a y a y a Morrison por los apagones ahí hay una agenda oculta hay una agenda oculta desde que toque fondo y mira eso yo lo comparo con esto el muchacho un papá y una mamá nada más tienen un hijo el muchachito tiene un mes o un año empieza a convulsionar lo llevan una emergencia ustedes creen que un muchacho convulsionando el papá va a estar pensando y la mamá su único hijo convulsionando a pesar de que ahora es ahora que lo ajorcan lo tiran de un balcón le cortan la cabeza pero normalmente un padre y una madre se van a poner a discutir en la farmacia en la emergencia sobre cuánto le van a cobrar doctor bájenme de la fiebre al muchacho que está en 41 y después hablamos de eso no que un depósito doctor bájenme de la fiebre al muchacho que está convulsionando eso mismo es lo que están haciendo con la luz llevándolo a un punto de que cualquier solución que se ponga yo la voy a aceptar nosotros estamos trabajando con plantas desde las 5 de la mañana ¿cuánto aguanta la planta? yo no sé hasta que plote pero eso no es solamente en NACO entonces terminando el tema estamos en lo mismo como de hace 30 años uno mismo y cuando tú tienes un académico un empresario un industrial un hombre que tiene una experiencia que ningún otro le voy a hacer una pregunta ¿cuál de los presidentes que hemos tenido? Leonel Danilo Hipólito ha sido dueño de la universidad ¿cuál ha sido dueño de un proyecto turístico? ¿cuál ha sido dueño de una fábrica de cemento? ninguno Luis Abinader entonces de él uno espera más porque sabe de lo que está hablando entonces hoy que nosotros tenemos agosto 24 ¿verdad? 24 de agosto que estamos con los mismos problemas que encontró Balaguer en el 66 no hay suficiente energía no hay suficiente producción de alimentos y hay que importar más de lo que se exporta y tenemos en vez de tener 5 millones tenemos 10 y en vez de tener 20 mil o 30 mil braceros no se sabe cuánto pero no es verdad que tenemos menos de 3 millones entonces esas agendas ocultas son las que uno tiene que conocer para saber para qué se prepara porque yo no le puedo decir algo que le dije en una ocasión todo aquel dominicano que tenga residencia en Estados Unidos o que se haya nacionalizado que regrese a Estados Unidos yo no le puedo decir eso porque Estados Unidos no está tampoco tan bien no se puede no le puedo decir cojan una ayuda porque ahora se usa cojan un avión que lo lleve a Nicaragua y de Nicaragua arranquen a pie para México entonces no quiero ser portador de las malas noticias pero cuando nosotros decíamos en el año 87 que comenzamos nosotros decíamos yo creo que no se debe de ser legislador o presidente por el simple hecho de ser dominicano y mayor de edad dice bueno todavía hoy cualquier persona puede ser legislador y ayer hubo uno que propuso cierta preparación dice no señor si tiene una representatividad en su comunidad y el defensor de la comunidad puede ser legislador y debe de ser legislador porque es el refugio de aquellos que no tienen otra esperanza de conseguir un trabajo o unos cuartos se meten en un partido político y ahí ustedes tienen el lío que tiene Abinader Danilo Leonel Hipólito y todos cual que tienen que poner su gente primero que todo hoy hay un decreto yo les ruego a Dios que él sepa de eso pero me acaban de ver el doctor Julio César Valentín abogado de Santiago fue presidente de la dos cámaras creo fue diputado y senador fue nombrado superintendente de seguros ayer está bien está muy bien está muy bien pero ¿por qué? porque ese fue el cargo que apareció pero no el que él debe de tener la doctora Raful senadora de la capital ministra de interior y policía está bien está bien esto no hay nada que lo pueda discutir el doctor ministro de salud pública médico cardiólogo pregunto pregunto ¿a quién sustituyó? a dos médicos de la unión médica de Santiago compromisos políticos compromisos familiares el doctor Atala debe de tener su consultorio que es de los tres cardiólogos más preparados de aquí de los tres que están de moda y que más importante un corazón o un ministerio o un ministerio no yo no quiero criticar pero lo que se usa de poner al que al que tiene que ser al que tiene que ser al que me ayudó o al que amigo mío y así tú coges uno por uno ustedes saben lo que es que cinco legisladores que han sido hasta señalados se religieron pero no importa porque son los más votados yo creo creo que vale la pena repetir el que ayer recomendamos un estudio social usted que está viendo a la televisión haga este experimento a partir del lunes no lea periódico no oiga la zeta no oiga la revista 110 no oiga medio de comunicación haga su trabajo transporte vea su medio usted se mueve su barrio su casa su el super lo que usted ve no lo que oye y después dígame cuál fue la percepción porque hace percepción en base a lo que te digan los medios no tiene chiste es la realidad cuál es la realidad por todas partes y no empezar de señor ya comenzó la campaña a detractar a los que van podrían ser candidatos usted sabe la cantidad de personas que en su cabeza quieren ser presidente en el 28 y solamente se han mencionado 15 o 20 sin los otros que vienen solamente se han mencionado 15 o 20 todavía faltan Abinader exige a funcionarios más compromiso y más transparencia hizo un llamado ayer a los funcionarios a continuar con más transparencia con más compromiso y con más identificación con las mejores prácticas junto a Raquel Peña el mandatario encabezó el primer consejo de ministros funcionarios públicos tendrán que presentar su declaración jurada bajo pena de ser sancionado no existe sanción todavía hay gente que no han declarado sus bienes de los últimos cuatro años todavía hay gente que no lo y no le pasó nada en el caso calamar se han recuperado dos mil millones pero quiero decir algo esos dos mil millones solamente han sido de dos personas dos personas uno mil doscientos y otro ochocientos fernando crisóstomo y milo jiménez ochocientos uno y mil doscientos otros ocupan el tercer mayor de alijo de cocaína de la historia de república dominicana la oposición dominicana está contraria a la reforma constitucional imponen tres meses de prisión a una mujer que cortó el cuero cabelludo a su hija le arrancó los cabellos con el pellejo otra se tiró para abajo con la hija otra le cortó el cuello a la hija ana josefa garcía podría ser declarada inimputable si se si se confirma que es aquí equisofrénica y porque a los locos no le coge con hace cosas buenas sino cosas malas siempre hacen cosas malas porque le puede coger cosas buenas el inicio del año escolar se torna gris en el cibao en el cibao en el sur en el este en el oeste pero había que dejar que el ministro haga las clases salud pública y el miner higienizan 900 escuelas entregarán 500 dólares a la familia para que inscriban sus estudiantes a la familia que no encuentre en grupo cupo en las escuelas para que se vayan al colegio privado eso no se quiere entrar en detalle 500 500 dólares para que lo inscriban no fui a la escuela no hubo cupo entonces la llevé al San Juan Bosco y ahí voy a pagar 500 dólares por el año entonces el cura te dice 500 dólares no me da para darte 10 meses de educación No 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 y e y